Ha sufrido durante tres meses el hambre, la ausencia de su pareja y las penurias que suponen convertirte en una superviviente pero Laura M. Flores está disfrutando a su vuelta de Honduras de unas merecidas vacaciones junto a su novio, el cocinero Benji Aparicio, que tiene en la capital su restaurante Noname Bar de Comida Fusión Asiática Mediterránea. La pareja, que se conoció el pasado verano, comenzó sus vacaciones a finales de julio en Ibiza, lugar en el que coincidieron con sus amigos Javier Hidalgo y Sol González, padres de una niña de tres años llamada Camila. Sonrientes y muy enamorados, la pareja no ha tenido reparo a la hora de compartir su amor en redes sociales, donde en sus respectivas cuentas oficiales han mostrado algunas románticas imágenes. 24 horas al día, escribía el joven cocinero junto a una imagen en la que aparecen abrazados y él besándola en la mejilla. Todo reflejaba ella días después en su perfil. Tras ello, la pareja viajaba a la paradisíaca isla de Bali, donde actualmente se encuentra. En la playa de Kangoo, tomando algo en el rooftop Sunset Bar del Hotel de Lujo Double Six o en el espectacular Templo de Uluwatu, Laura ha capturado algunos de los momentos más mágicos de este especial viaje. Tú y punto. Nada más, escribía la hija de Kiko Matamoros y Marian Flores. No soy una mujer que necesite mucho para tener una vida perfecta. Lo único, tener una rutina diaria para dedicarme a mí y a mi trabajo, tener cerca a mis amigas y, como te decía, formar una familia en un futuro, confesaba a la sobrina de Mar Flores hace unos meses. Una perfección que va llegando poco a poco de la mano de su chico y de estos viajes tan impresionantes.